Las niñas buenas no dicen palabrotas, no te invitan a su casa cuando se pasan de copas, no llevan una lista de cuantos cuerpos han besado, las niñas buenas no follan en el auto antes de entrar al departamento, no arman porros ni besan a su mejor amigo, les preocupa si el viento les levanta el vestido, no caminan con un cigarrillo en la mano y una cerveza en la otra, no se tocan viendo guardadas en internet, no le coquetean al extraño en la fila, no hablan de fetiches en voz alta, no te miran a los ojos cuando la tienen en la boca, no se tragan tus fluidos con una sonrisa, las niñas inteligentes no lloran a las tres de la madrugada, no viven de poesía, no piden deseos a las estrellas, no repiten una y otra vez la misma canción triste, no se enamoran.